Un buen aplauso para todo el ritmo linda gente de Cajutla Tremendo sabor que estamos teniendo esta noche Por supuesto la gran sociedad llevándose un poquito de buena música Que me levanten la mano a las mujeres que nunca les han levantado la cortina A las mujeres que ya les levantaron la cortina No, ninguna Yo si Seguimos con aplausos que ya la levantaron Si Ok, nos vamos con el ciclo Esto me suena con sabor Si vienen Esto me da con sabor A la gran sociedad ¡Vengale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!